bienvenidos al canal de mundo emprendedor el día de hoy veremos cómo poner tarjetas en tus vídeos ya subidos a tu canal de youtube utilizando el nuevo creator studio va a estar muy interesante y antes de empezar te hago una invitación a suscribirte al canal ya que hay mucho contenido de valor que te puede interesar también activa la campana de notificaciones para ser avisado cada que se sube un nuevo vídeo vamos con la intro y empezamos aquí me encuentro en mi canal de youtube para colocar las tarjetas es muy sencillo vamos a ubicarnos aquí en la esquina superior para darle clic donde dice youtube studio beta y seguidamente nos vamos a venir aquí el renglón que dice vídeos y accedemos y bueno aquí simplemente vamos a elegir el vídeo al que queremos colocarle tarjetas en este caso yo elijo este vídeo y bueno para colocar las tarjetas es muy sencillo acá del lado derecho bajamos un poco si te fijas aquí dice tarjetas vamos a darle un clic y bueno ya estamos aquí en la parte donde vamos a poder colocar las tarjetas aquí pues es bastante sencillo vamos a elegir dónde queremos colocar esas tarjetas por ejemplo aquí estamos en la línea del tiempo si yo quiero colocar una tarjeta en el minuto 1 48 pues aquí ya estoy en el minuto 1 48 vamos a venirnos aquí donde dice agregar tarjeta y vamos a darle clic en este caso vamos a colocar un vídeo o también puedes colocar una lista de reproducción si así lo deseas vamos a darle clic donde dice en crear y yo para este ejemplo voy a utilizar el último vídeo que acabo de subir el día de ayer entonces yo simplemente lo seleccionamos o igual si quieres elegir otro vídeo que no se encuentre dentro de este listado puedes colocar aquí el url y ya con eso te aseguras que ese vídeo le va a llegar a esa persona por medio de las tarjetas entonces vamos a darle clic aquí donde dice personalizar el texto y bueno aquí tú puedes escribir un mensaje personalizado yo para este caso le pongo el nombre del título del último vídeo que subí y acá en texto del avance tú puedes colocarle por ejemplo mira mi vídeo más reciente y finalmente le damos clic donde dice crear tarjeta y bueno si te fijas ya está colocada la primera tarjeta tú puedes utilizar máximo 5 tarjetas si entonces aquí está en este caso es la tarjeta va a aparecer en el minuto 1 48 entonces si retrasamos un poco aquí la aguja de línea al tiempo está en el 1 45 si lo doy en play vas a ver que en el minuto 1 48 va a aparecer esta tarjeta entonces vamos a darle play muy bien aquí está apareciendo la tarjeta vamos a ponerle pausa y si te fijas es así de sencillo el agregar tarjetas tú puedes seguir agregando más tarjetas pero como ya dijimos máximo son 5 ya sabes le das clic aquí en agregar tarjeta le hacen crear y ya eliges otro vídeo en el que quieras tomarlo como una segunda tarjeta y ya sabes que aquí puedes personalizarlo y le hacen crear tarjeta tarjeta y ya con eso estaríamos creando una segunda tarjeta y aquí sería simplemente elegir dónde quieres colocar esa tarjeta si lo quisieras en el minuto 2 22 pues ahí lo dejas y ya tenemos la segunda tarjeta y bueno si deseas editar alguna tarjeta te tienes que venir aquí donde está este lápiz y le das un clic y ya si deseas puedes cambiarle el texto personalizado o escribirle lo que tú gustes y ya le das clic aquí donde dice en guardar y es así de sencillo el utilizar las tarjetas en el nuevo Criero Estudio espero que les haya servido este vídeo de ser así no olvides dejar like y suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos gusto en saludarlos que pasen un excelente día hasta la próxima y